La empresa de transporte Pampa Libre realiza una noble acción de solidaridad para un taxista. El señor Marino Ramírez, integrante de esta empresa, informó de esta actividad pro salud para el taxista Freddy Bernaldo Robles Morales, de 20 años. Una de las empresas más afectadas en el robo de los vehículos, y justamente hay un caso muy particular y sensible, en el cual uno de nuestros trabajadores, el joven Freddy Bernaldo Robles, de 20 años, por defender su vehículo, su material de trabajo, fue disparado por estos malhechores y hasta el día de hoy, lamentablemente, la bala sigue incrustada en su cuerpo. Ha sido trasladado a la ciudad de Lima porque aquí, en el hospital de Chancay, creo que no tienen los instrumentos necesarios para que al menos puedan hacer una operación delicada. Y justamente los familiares han agotado todos sus recursos económicos, los amigos y la empresa de transporte de Pampalire también ha apoyado, pero es insuficiente, justamente porque queremos que en la ciudad de Lima hay hospitales que quizá tengan técnicas y instrumentos más avanzados y que allí se pueda realizar la operación. Justamente el día de hoy hemos tenido una reunión con el gremio de transportistas, muchas empresas también se han solidarizado con esta causa, y el día sábado 15 se estará realizando una gran parrillada, una cruzada de solidaridad por este joven, quien es el único sostén de su familia, porque justamente hace dos meses atrás, él sufrió la pérdida de su padre que también se dedicaba a este rubro y que lamentablemente en estos momentos se encuentra en un mal estado de salud. Y justamente por eso también invitamos a toda la colectividad, a los políticos, a los ciudadanos de buen corazón, a participar de esta jornada solidaria que se estará desarrollando el día sábado 15 al frontis del estadio municipal con una parrillada, que los fondos a recaudarse irán para la curación de este compañero que se encuentra grave en Lima. Profesor, ¿en qué hospital se encuentra este joven? Mire, ahorita no tengo exactamente el nombre del hospital, pero sí por la información de los familiares, han estado viendo el hospital que quizá tiene todo lo necesario para la operación delicada que justamente va a ser sometido en los próximos días el joven. ¿Él fue herido por tratar de defender su unidad de transporte? Sí, fue herido el día 23 de agosto a las 19 horas en la Panamericana Norte y justamente fue asaltado por los delincuentes y él por defender su vehículo los malhechores lo dispararon a quemarropa, a matar, pero a buena hora estuvo con un familiar y logró salvarle a tiempo, llevarle al hospital porque si no, caso contrario, hubiera muerto desangrado. ¿Algún llamado, profesor, sobre todo a aquellas personas que pueden apoyar también a este joven? Sí, por eso no solamente hacemos extensiva a los transportistas, sino también a la ciudadanía en general, a los políticos que también justamente no tienen que velar por la seguridad ciudadana y justamente también dar muestras en la práctica que rechazamos todo tipo de violencia, rechazamos el accionar delincuencial y que todos somos causa común hacia esta acción solidaria. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina